Que la vez pasada me estuvieron preguntando por ellos. ¿Cómo les llamas? ¿Nada más así stickers? Sí. Miren, ahorita pues ya tienen algunos modelitos nuevos. Set de cucharon, eso así. $25 pesos. Reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy nos encontramos aquí en todo Balato. Les vamos a hacer videíto de actualización de lo que tienen ellos ahorita en existencia para ofrecerles. Recuerden, aquí es la Plaza Iván. Estamos en el local del fondo que ahora es el local número E. O con la letra E. Ellos tienen 5 locales desde A, B, C, D y E. Sale, nosotros estamos hasta el fondo. De este lado vamos a empezar por aquí, chicas. En donde tienen muchísimos artículos así de cocina como todo este tipo. Repostería. No sé, como miserables. Todo este estilo de artículos, palitas y todo. Por ejemplo, de este estilo tienen un costo de $18 pesos. Y por acá tienen unas más pequeñitas. Esta tiene un costo de $20 pesos. Estas nos refieren, chicas, que este es silicón. ¿Sale? Por eso cambia el precio. Este es un poquito más caro a pesar de que es más pequeño. Pero es silicón y este es un material nada más de plástico. Por eso la diferencia. ¿Sale? De este lado tienen este estilo de brochitas. Y esta, por ejemplo, de tamaño tiene un costo de $30 pesos. Más pequeñas como estas en $20 pesos. Y tienen algunas otras más como estas. De este lado tienen duyas, así en paquetito, en un costo de $30 pesos. O, por ejemplo, este de acá también, con bolsita en $30 pesos. Escurridores, así como de este estilo. Cuchillos en plástico en $15 pesos. Muchísimos artículos, así como este, miren. Para extremir los limones. Cucharas en plástico, así en paquete. O cuchillitos o tenedores también así. En $17 pesos. ¿Están padres estos? Miren. Como viene, así como para el lunch. De un lado trae cucharita y abajo trae el tenedor. En color pastel. Este estilo de jalador, como para el vidrio, $15 pesos. Como abrelatas de este estilo, en $33. Los cepillos, $52. Miren estos también. Este también está bueno. $16 pesos. Hay varios modelitos. Miren, pásame otro dispensador, por favor. No sé, para cuando... Estos son como cucharones para cuando uno quiere recoger algo que puede también necesitar que se escurra. $38. Cucharas de este estilo, en $38. ¿Esto sea cómo? $45. O palitas volteadoras de este estilo, como en madera. Es de $2.33. $50 pesos. Cucharones de estos que les dicen de los dinos, porque arriba tenés la cabecita de un dinosaurio. Las tapas, miren. $38 pesos al mayoreo. Los cucharones en $17. Pelador como de este estilo, en varios colores. Esto es para los... Enfriar las bebidas en $21. Son las pinzas, chicas. Como estos en $22. Abajo tienen estos, miren. Que son purificador de agua para el grifo, chicas. Miren cómo vienen. Tienen un costo de $30 pesos. Tienen escurridor así de jabón. En un costo de $15 pesos. También tienen estos estilos. De cuchillo. Cubierto y cucharita en plástico. Con su estuche en $25 pesos. Varios colores. Miren. Cortadores así, $17 pesos. Vasitos plegales como de este estilo. Mini organizadores como este. En $40 pesos. Tienen estos estilos de lámparas. En diferentes precios. Por ejemplo, estas son como lámparas de escritorio. $125 pesos. Estas $175. Que es del renito. Estas $270. Y arriba tienen esta alcancía. En $137 pesos. Esta no es de la plegable. Pero sí tiene contador. ¿Pero qué tal está tu casal? ¿Qué tal? Para nuestras moneditas de $10, ¿no? Por acá más lámparas. Miren esta. Nada más no lavar lo trate. Ahora. Ahí está. Esta, por ejemplo, $95 pesos. Esta, $132. Esta ya más cabezona. Este es $283 pesos. Esta, $228. Ya saben que son de las más grandes. Y más o menos todas oscilan así. Entre $230, $280. Varios modelitos. Arriba también tienen otra vez la alcancía. Pero ahora sí la plegable. Miren. Esta tiene un costo de $120 pesos. Las dos que les acabo de presentar. También la otra. Traen su contador de monedas. Pero les digo. La diferencia es que esta es plegable. Y la otra es completamente... Rígida. Ahí está la otra. Este también. Es una alcancía. Está en $167 pesos. Organizadores de zapatos. Así. Se los vemos al principio. Pero ahorita se los vuelvo a mostrar ya colgados. Para que vean más o menos cómo se arman. Y de este lado, les digo. Tienen otro tipo de organizador. Este, por ejemplo, tiene un costo de $140 pesos. Y vienen de estos así como en bolsita. Pero se lo venden. Vienen tres divisiones. Este en $56 pesos. ¿Cuántos son los colores? ¿77? Varios colores. Y bueno, entonces, este debe de ser de este. Y estos están entonces en $56 pesos. Abajo tienen este estilo también de tapetes en plástico. Hay bastantes modelos. O de este lado, esos organizadores de escoba. En $90 pesos o cualquier superficie así. Como que quieran colgar, no sé, escobas, este, jaladores. Cositas así. Abajo las bolsas. $33 pesos. Ya saben que estas bolsas necesitan la aspiradora para que puedas succionar. ¿Sale? $33 pesos. Aquí la siguen manejando. De este lado tienen este dispensador de pasta. Solamente es manual. Tiene un costo de $38 pesos. Ya saben, para aplastar la pasta y que se salga más fácil y que se termine completamente. Tienen juegos de baño como de este estilo. En $65 pesos. O también de este estilo. En $120 pesos. Arriba también tienen escurridores de este estilo, miren. Mini escurridores. $143 pesos. Y abajo también estas bases para jabón. De $46 pesos. El cepillo así. $130 pesos. Tienen varios detalles. Miren, también acá este que viene fungiendo como organizador de cucharas. En $59 pesos. La aspiradora. O limpiadora. $272 pesos. Y aquí esta. Miren. Esta ya se las he mostrado bastante. Tiene un costo de $85 pesos. El dispensador de jabón. Manual. $140 pesos. Y el dispensador de agua. En $65 pesos. Estos infantiles mini. Mini despachador de agua. $48 pesos. Tablitas. Tablitas. Miren, de este estilo. Son de bambú. $65 pesos. Y escurridores plegables así en par. Tienen en redondo como este. Viene un par, les digo. $72 pesos. Y tienen encuadrado como este. Ahí está. $72 pesos. Contenedores $255. El set con cuatro. Ya saben que son plegables. Cuatro colores diferentes. Y arriba, miren, este tipo de escurridor. Que viene doble. Es este. En un costo de $150 pesos. Cuchillos así de este estilo. Sencillos. Tres piezas en $40 pesos. Cortadores. De vegetales como de este estilo, miren. $90 pesos. Peladores. $18. Los sets de cuchillo. Como de este color en $295 pesos. De este en $200 pesos. Generalmente van cambiando tanto las piezas. Como también los modelitos, miren. Este negro también en $285. Tanto para verduras como para carnes. $280. Perdón. $280 pesos. Abajo, miren. Este estilo de lunchbox. $137 pesos. Este $150. Este $138. Este es de cuchillos. Este es de cuchillos. $90 pesos. Bueno. Este estilo de escurridor. En un costo de $117 pesos. Vienen dobles, chicas. Las mesitas abajo, miren. $195 pesos las mesitas. Todavía hay varios colores. A ver, aquí nos muestran el escurridor. ¿Cómo viene? Es para afilar uno encima del otro, pero entonces son tres pares. Sí, ¿no? Tres pares, chicas. $117 pesos. ¿Cómo trabajan el mayoreo aquí? A partir de tres piezas puede ser igual o diferente. O cualquier artículo de la tienda. Ok, ustedes pueden llevar mayoreo y hacerlo de las cinco tiendas que tienen ellos aquí. No importa que sea de ropa, ya saben que ahorita ya tiene ropa interior, maquillaje, artículos de electrónica o aquí artículos de cocina. Ustedes pueden llevar uno de cada uno, como ustedes quieran, para hacer su mayoreo. Arriba tienen aceiteras de este estilo. Y aceitera de spray. Y en spray, miren, que nos dicen que ahorita es la que más se está moviendo. Porque queda pues más atractiva. ¿Qué precio tiene? $51. Tiene un costo de $51 pesos la de spray. Y ya estas un poquito más sencillas en $42. Y esta más grande en $55. Miren, y estos nos dicen que son topper lunchbox térmicos. Guardan un poquito más la temperatura. En lo que ustedes ya tienen que comerse sus alimentos. También trae aquí para la cuchara y el tenedor. Por ejemplo, este tiene un costo de $137 pesos. Todos estos, entonces, también tienen un costo de $150, pero son térmicos todos. También acá tienen más modelitos. Por ejemplo, como este. De dos divisiones, miren. $180 pesos. ¿El tazoncito también es termo? Sí, si quieres que lo mostre. A ver. Entonces, por dentro. Miren cómo viene este. Ahí está. Un solo compartimento y el tazoncito. No, son dos compartimentos. También son dos. Ah, ok. Y para la comida. $138 pesos, nada más ese color. Y la tapa es amarilla y esto es eso. Ok. También por acá tenemos otro. O tienen otro, miren. Este en $100 pesos mayoreo. Todos estos, como nos refieren, son térmicos. Y por aquí tienen este estilo de contenedor para que ustedes organicen en su hogar. Este, por ejemplo, contiene varios tamaños. Seis tamaños diferentes. Tienen también este, que es una espumera. $230 pesos o una batidora, como ustedes le quieran llamar. Para los hielos, $43 pesos. Este, miren. También está buena la idea. Es para rayar. En $98 pesos. Contiene como que varias cuchillas, si se dan cuenta. O también trae un exprimidor. Para lo que ustedes lo quieran usar. Este, que también es aceitera. $98 pesos. O este también, para los vegetales. En $110 pesos. Igual, miren. Van cambiando también las cuchillas. Para que ustedes hagan diferentes los rebanados. $110 pesos. $110 pesos. Exprimidor así de limón. $30 pesos. Y muchos, muchos artículos que tienen aquí para ofrecer. Por ejemplo, este también en $150 pesos. También aceitera de este estilo, en $100 pesos. Este para los ajos, en $85. Licuadoras o mini licuadoras de este estilo. Miren. Otro estilo de cortador de verduras. Sin caerte. Ya estoy de mi... Ventiladores. Como de este estilo. Miren. $268. Este, por ejemplo, tiene un costo de $225 pesos. Y de este lado tienen otro. Con menos piezas. Son similares, pero cambian. El número de piezas. Este tiene un costo de $215 pesos. Y ya de este lado tienen un poquito de belleza arriba. Diferentes estilos de secadoras. Todas estas que les estoy mostrando en $160 pesos. O jarras eléctricas como de este estilo. $195 pesos. O también aquí otro cortador de vegetal. Ya saben que estos traen su contenedor. $130 pesos. De este estilo de botecitos. Para basura. Así como para el escritorio. $41 pesos. Humidificadores. Así para... Caballero, niños, así. $195 pesos. También de este estilo. Pero este también ya es con el proyector. $230 pesos. Y abajo también. Miren este. Como viene en su base. Ya se puede girar. $169 pesos. Y varios modelitos. Así. $175. De este de orejitas de gato. $169. La huellita de gato. $137. Quita pelusa. $108 pesos. Para los mosquitos. La lámpara. Miren. $98 pesos. O secadoras ya más pequeñas. Esta $59. Esta $53. Arriba. Los masajeadores. $410 pesos. Un poquito de este tipo de lámpara. $76. O este estilo de rizadora. $222 pesos. Cepillo ondulador. $69 pesos. Y esta más grande que es plancha. También $113. Sí. $113 pesos. Cualquiera de las dos. En la misma. En la misma. Lo que cambia es el color. No. Es el mismo modelo. Ajá. Ajá. O respaldo. De como de gel. $155 pesos. Y también para las bicicletas. Miren. También es como de gel. En $105 pesos. Para que no lastime tan feo. Sea un poquito más suave. Y de este lado pues tienen este set de ganchos. $60 pesos. De este estilo. Y de este estilo. Jarras. $104 pesos. Traen sus vasos adentro. Son apilables. Y pues vamos a encontrar como siempre. Cestos. Miren. Miren. Ahorita pues ya tienen algunos modelitos nuevos. Ellos siempre los están trabajando. ¿El sexto qué precio tiene? $130. $130 pesos. Aquí hay más de este estilo de organizadores. Que ven en diferentes tamaños. Mira. Y muchos, muchos detallitos así. Estos círculos para los ganchos. Para tender la ropa. En $77 pesos. Más organizadores. Los llaveros. ¿Qué precio? $120. Solo por $12. ¿Sí? ¿Ok? De este lado más organizadores. $98 pesos. A lo mejor este como para los pequeños. Para ponerles sus detallitos. Y estarles preguntando qué números son. Miren estos. Para organizar los bra. Los bra o detallitos así. Los tines. $38 pesos. Que a la vez pasada me estuvieron preguntando por ellos. ¿Cómo les llamas? ¿Nada más así stickers? Sí. ¿Qué precio tienen? $25 la pieza. Tienen un costo de $25 pesos. Todo es el mismo modelo, ¿verdad? Auto adheribles, chicas. Platitos de este estilo. $132 pesos. Este es un plato antiderrapante. Este es un plato antiderrapante. Pero la única función es que esté pico. Es para los niños. Ajá. Para que no... Ya ves que luego jueguen con los platos. Y se quedan picos. Está súper pesadito. Es en silicón. Pero créanme que está súper, súper pesadito. Por eso el precio. Hay varios colores. Y pues sí. Para los bebés que... Sobre todo cuando están súper chiquitos. Que apenas empiezan a comer. Y no lo estén moviendo para todos lados. Cuando los tenemos en su portafilla. Portapapel de baño. $42 pesos. Para los pañuelos en $100. Y así muchos, muchos detallitos. Que van a poder encontrar por acá. Este también está padre. Miren. $51 pesos. Son muy prácticos esos. Para el fregadero. Cepillos así de este estilo. ¿Qué precio? $12 pesos mayoreo. Con su espejo detrás. ¿Y estos qué son? ¿Esto puedo pagar? Sí. ¿Para la maleta? Sí, amiga. Espeso para la maleta. ¿Qué precio? $117. Tienes quitapelusa, ¿verdad? Sí, amiguita. $17 pesos. Y de este lado, miren. Tienen todo este estilo. Por ejemplo, de rastrillos de los más sencillos. En $21 pesos. Y abajo tienen este kit de peluquería. Miren. Lo que contiene. ¿Qué precio tiene? $20. $20 pesos. Extensiones de este estilo. Van cambiando los precios de acuerdo a los metros. Este está en $25. Y este, por ejemplo, en $30. Desarmadores. Miren. Por ejemplo, este set tiene un costo de $40 pesos. Este, una sola pieza, trae doble punta. Tiene un costo de $15 pesos. Set de cucharon, eso sí. $25 pesos. Y bueno, allá acá afuera tienen los de estos. Las zapateras. En $56. En $89. Organizadores de este estilo. Como esquinero, $210 pesos. Aquí están también los humidificadores. La mesita. Un rack. En $208 pesos. Lavadero de este estilo en plástico. $72 pesos. Organizadores para... Baño, $395 pesos. Y muchos, muchos detalles que pueden encontrar por acá. Percheritos así. $35 pesos. Viene un par. Timbres. $65. Recuerden que estamos... Ellos están ubicados en la plaza Iván. Este es el local número E. Estamos hasta el fondo. De este lado están los baños. Y ellos nos comentan que sus horarios de atención son de las... 10 de la mañana a 4 y media de la tarde. Y de los domingos. Ya se están viendo los domingos. Es de 10 de la mañana a 3 y media de la tarde. Si trabajan en domingo. Un horario más cortito. Pero si los pueden ustedes venir a visitar. Si es que ese es el día que ustedes pueden. Y los van a encontrar abiertos. Sobre todo por la mañana. Tienen mucho producto aquí novedoso. Y ya saben que les va llegando producto nuevo. Visítenlos chicas. Ellos los estarán esperando. Yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden es Héroes de Granaditas número 74. Sobre del Eje 1. Las quiero mucho. Hasta luego.